Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este canal, a esta familia Melocotona donde últimamente estamos introduciéndonos en el mundo del maquillaje y pues muchas chicas de las de Instagram me pidieron que hiciera un maquillaje en verde ella había subido una foto a Instagram de un maquillaje verde que había hecho hace como un mes de pronto entonces pues quiero compartir con ustedes este maquillaje que tengo hoy en los ojos y pues como el paso a paso, básicamente lo vamos a trabajar como más despacio en ojos para que ustedes lo vean, quienes están interesadas y el resto del maquillaje ya pues como que lo voy a poner como en cámara rápida para no hacer el video tan largo y tan aburrido de pronto para gente que no quiere practicar y solamente quiere ver, ¿listo? si de pronto tú quieres practicar, lo estamos haciendo en Instagram, en transmisiones en vivo así que estás súper invitada a pasarte por Instagram, seguirme y estar pendiente de mis historias porque allí es donde les cuento qué día y a qué hora hacemos la práctica yo no soy profesional en maquillaje, yo solamente soy aficionada he tomado cursos, sí, pero más allá de estos videos y esta práctica la hago como tipo superación personal como si alguna quiere practicar conmigo, bienvenida pero quiero soltar mucho la mano, quiero poder lograrlo por mí misma, ¿me entienden? entonces bueno, nada, aclarando eso, que no soy profesional y no soy la experta entonces pues empecemos con este video bueno chicas, entonces vamos a empezar yo me puse estas cintas este maquillaje que quiero hacer ya he subido tres fotos en Instagram les ha encantado por eso yo les digo tanto que me sigan en Instagram porque allí pasan cosas chéveres que no quiero que se pierdan las personas a las que les gusta esto de practicar el maquillaje ustedes saben que yo no soy experta y no me cansaré de decirlo yo no soy maquilladora no soy make up artist como se llaman las maquilladoras expertas con años de trayectoria yo solamente soy un aprendiz igual que muchas de ustedes y pues la verdad es que quiero que practiquemos juntas brochitas de difuminar una despelucadita y otra tipo lápiz una brocha para aplicar sombra que es esta que es planita acá pero acá bastante tupida hay unas un poco más cortas está bien no hay ningún problema en la paleta Zamba está este café que es súper súper clarito así que si la tienes este café te va a servir súper súper clarito con pincel de difuminar aquí y voy a hacer mi tono de transición que va en la cuenca pero un poquito hacia arriba del huecito que está en la cuenca y lo voy a llevar hasta adelante ok voy a usar este crayón este es un crayón de NYX Cosméticos y este crayón tiene un costo de $19,900 pesos colombianos si tú no tienes este crayón no te desanimes vas a usar sombra negra lo que voy a hacer es que lo voy a poner acá en la cuenca en forma de B así ahí es súper cremoso y y nos va a ayudar como para tener una base para ese degrade que vamos a hacer ahora con la brocha de difuminar en forma de lápiz la que es apretadita lo que vamos a hacer es difuminar esta B de la paleta de Dulce Vela voy a tomar los tonos mate este verde de acá abajo y lo voy a poner sobre el negro y lo traigo un poco para acá también hacia donde no estaba el negro un poco está exagerado ahora de la misma paleta pero del lado donde están las sombras brillantes voy a tomar este verde que es como un verde amarillo un verde oro no sé cómo describirlo pero es un verde súper lindo y lo que voy a hacer es ponerlo aquí en el centro y lo llevo un poquito hacia adelante pero voy a dejar un área del lagrimal libre ok si pueden notar acá en esta parte no usé el lagrimal esa zona del párpado no la usé entonces voy a dejarlo únicamente así y ahora con la misma con el mismo pincel de difumina el tipo de lápiz lo que vamos a hacer es como difuminar aquí en la cuenca suavecito y ahí quietecito solo difuminar y con la otra con la de difuminar gordita voy a difuminar estos dos así suavecito un movimiento suavecito para que no se vea rayado para que se vea como un degradé y de los brillantes voy a tomar este de acá que es como un amarillo no sé como con un subtono dorado como que parece un iluminador y ese lo voy a poner acá en esa parte del párpado que no toqué y con la de lápiz con la de difuminar de lápiz voy a integrar estos dos tonos así suavecito voy a volver a tomar el tono de transición y voy a retocar ahora con un pincel voy a llevar el verde mate el primer verde que pusimos a esta parte del ojo en la parte de abajo por debajo de las pestañas no toco la línea de agua y aquí voy a tratar de mezclarlo con el amarillo que pusimos para iluminar el lagrimal ahora con un pincel lengua de gato y un tono como este un beige mate lo que voy a hacer es ponerlo en la parte debajo de la ceja donde tengo que iluminar o corregir alguna manchita que tenga por ahí ok ya hice el delineado y ahora lo que tenemos que hacer es quitar la cinta y pues sujetate aquí porque si la cinta pegó mucho te puedes jalar y te va a entrar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que dejen abajo comentarios, ponganle manita arriba, píquenle ahí y pues nos estamos viendo en las redes sociales o en un próximo video. Abres la puerta de tu corazón a Cristo, quien es tu salvador y ya, Él soluciona muchísimas cosas de las que adentro están como que no encajan, ¿no? Nada, y a partir de eso vienen muchas cosas lindas para tu corazón y para tu mente. Quizás no va a ser una varita mágica que te va a poner todo a marchar en orden, pero sí va a ser de edificación a tu corazón y a tu paz interior. Así que recibe a Cristo en tu corazón y pues nada, marcha ahí, súper linda y feliz. Besitos y abrazos.